Muchas gracias por haber elegido nuestra sesión. Vamos a trabajar sobre las tecnologías habilitadoras, en este caso para los trabajadores de esa transformación digital. Y hemos escuchado esta mañana, tanto en la presentación de la consejera, en la ponencia del keynote speaker y también durante la mesa redonda, hemos visto cómo esta transformación digital solamente puede tener lugar si trabajamos con las personas en el centro del desarrollo. Además, nos podemos beneficiar, como también se ha dicho, trabajando en la capacitación y en dotar de un carácter inclusivo a esta transformación digital. Tenemos mucho que ganar y podemos devolver y mantener la competitividad de la industria europea. Tenemos hoy tres ponentes que nos van a contar sus experiencias sobre trabajos que hacen para potenciar la función de este trabajador en el mundo del 4.0, en la transformación digital. Son tres empresas que tienen una característica en común, desde mi punto de vista, me corregís vosotros, pero son pequeñas empresas, startups o empresas de reciente creación que están diseñando o desarrollando un modelo de negocio en base a la potenciación digital. Y empezamos con Goyo Techea, que representa a la empresa La Personalité, que se dedica a las estrategias de diseños, de procesos y productos y servicios, teniendo en cuenta al usuario en el centro y la experiencia del usuario como la clave en ese diseño estratégico Goyo nos va a hablar de el trabajador 4.0, el diseño de una estrategia para el trabajador 4.0 cuando quieras Goyo, empezamos tenemos bueno, la verdad es que no sé hasta que hora tenemos porque como esto empezó un poco tarde en principio 20 minutos máximo cada una y luego abriríamos un turno de preguntas al final, si os parece yo creo que tenemos ahí, eso es ah, no, pensaba que tenías antes un vale, muy bien pensaba que iba a tener la presentación, supongo que estará ahí en el ordenador vale, pues lo voy a utilizar para mostrar las slides, bueno hoy la charla en principio va de Digital Worker Experience 4.0, lo hemos llamado así por por bueno darle un nombre sin más de lo que queríamos hablar es de de cómo un operario trabaja delante de las HMIs vale, y que como decía un viejo compañero de profesión este siempre tratará de superar cualquier obstáculo a toda costa aunque se lo pongamos difícil pero que tampoco es cuestión de eso tenemos que conseguir que su experiencia digital sea buena sea buena al final tiene unas expectativas sobre el software que le estamos poniendo delante tiene unas experiencias y su nivel de satisfacción pues va en base a ello es verdad que trabajamos en un entorno donde como volumen de negocio el software es pequeño es decir siempre sabemos decir que en Sky por ejemplo trabajamos vendiendo hierro y que el software es un porcentaje muy pequeño pero no por eso deja de ser importante en los últimos tiempos tenemos clientes que vienen de ferias y nos dicen que vamos con un software que que no atrae mucho tenemos un software que lleva rodando nuestra empresa muchísimos años y y estamos viendo que la gente está avanzando en en ofrecer muy buenas experiencias atrás del software y queremos queremos estar ahí por ello es clave para nosotros hablar de la importancia de investigar en en UX en User Experience quizá os suene hoy en día hemos trabajado muchos años de espaldas a a los usuarios hemos impuesto como han de ser esas experiencias no hemos contado con ellos y probablemente sea porque porque bueno el software tiene esa importancia que decía no es es una pequeña parte del de negocio aunque es crítico para que las cosas funcionen bien por eso hemos tenido muchas suposiciones y y pocas certezas sobre sobre cómo es esa experiencia que que han tenido los usuarios por mucho feedback que hayamos hayamos recibido solemos hablar de que hay que mapear las experiencias fuera de la pantalla y dentro es decir qué es lo que ocurre delante de la pantalla y fuera para que todo vaya sincronizado y esa experiencia sea la adecuada ¿sí? tenemos que saber de los objetivos de las necesidades de las expectativas que tienen nuestros usuarios de qué percepciones tienen qué problemas ¿sí? no hemos indagado suficiente y sobre todo en unas condiciones complejas y dinámicas como las que en las que nos movemos hoy en día podemos ver ejemplos de cobots que dicen robots que trabajan con el usuario usuario que trabaja con el robot pantallas que son táctiles wearables o sea tenemos una complejidad tremenda con realidad aumentada realidad virtual y creo que no tenemos suficientes presupuestos a veces como para ver esa experiencia en todas sus dimensiones no investigamos lo suficiente seguimos imponiendo experiencias a los operarios creo que lo correcto es empoderar a estos usuarios hay que hacerles partícipes en lo que es la capacitación la adaptación y desarrollo de su trabajo y tenemos que darles un poquito de poder en ese sentido ¿sí? podemos preocuparnos por su salud y su bienestar que no es que no nos hayamos preocupado ni de ergonomía ni de ni de cómo estaban en cuanto a cansancio ni en cuanto a riesgos laborales pero sí son importantes también de cara a diseñar a diseñar el software y más si hablamos de HMI ¿no? aparte de datos demográficos habituales la la actividad física y medirla puede llegar a ser importante ¿sí? ¿cuánto tiempo están de pie? ¿cuántos pasos dan en en el trabajo? ¿cuánto tiempo pasan delante y fuera de la pantalla? ¿sí? ¿o cuál es su estado psicológico? ¿qué niveles de estrés sufren a la hora de llevar a cabo ciertas tareas? ¿qué impacto tiene? ¿sí? eso es importante al igual que el nivel de concentración la carga cognitiva o cuestiones de memoria ¿no? de cuánta memoria les exigimos a la hora de manipular ciertas operaciones ¿sí? lo mismo a nivel social laboral que les toca relacionarse a los operarios con con otros roles otros operarios hemos analizado suficiente cómo son esas relaciones como para poder orquestarlas hay que mirar muchos aspectos ¿sí? y la realidad es que tenemos muchísimas fuentes de información tenemos muchísimas metodologías y procesos que seguimos para obtener esos datos ¿sí? a nivel cualitativo a nivel cuantitativo ¿sí? y tanto a nivel de software como hardware hoy en día podemos obtener desde donde se están fijando con un mero eye tracking a medir los niveles de estrés o de actividad cerebral mediante dispositivos que nos informan de ello sobre todo si nos fijamos en los determinados o los diferentes tareas que acometen hay ciertos proyectos en Horizonte 2020 que hemos observado que se están fijando en esa especie de humanización de las factorías o de los lugares de trabajo ¿sí? que yo os recomiendo que echéis un vistazo si tenéis interés ¿sí? que son esos logos que aparecen ahí arriba ¿vale? en alguno de ellos podemos ver cómo analizan la actividad de la máquina en cuanto a productividad a la par del estado del empleado ¿no? beben un poco del Quantified Self que os sonará de como todos estos wearables que se emplean cuando corres y recogen datos ¿no? pero ponen a la par los datos de la máquina y los datos del usuario ¿vale? es bastante interesante al final se trata de mapear los procesos y las experiencias de estos empleados ¿sí? en cuanto a las tareas en cuanto a las relaciones que tienen los datos que emplean ver qué KPIs tenemos que medir y tratar de mejorar esos datos ¿sí? Ulma Handling Systems por ejemplo mapea todos sus todos sus procesos tanto los offline como los online y lo que intenta es casarlos ¿sí? intenta ver qué es lo que pasa en todo el recorrido para que no se nos escape nada en esa experiencia ¿sí? se visitan las factorías se ve cómo trabaja el empleado se fotografía todos los espacios se indaga se entrevista a los operarios y con eso se trata de de alguna manera condicionar las aplicaciones que tienen que manejar en su día a día eso y las y las relaciones que hay entre entre los diferentes operarios o espacios hemos decidido contar tres claves aunque hay muchísimas para plantear una buena experiencia una de ellas es la visibilidad y la conciencia del estado del sistema un clásico en el mundo de la usabilidad ¿vale? el objetivo es que seamos rápidos a la hora de tomar decisiones ¿no? cuando un operario tiene que manejar muchísima información la visualización de datos o los cuadros de mando que pongamos tienen que ser muy efectivos lo mismo con alertas o notificaciones que muchas veces acabamos saturando a los operarios de avisos ¿no? y parece que ya con ello es suficiente hoy en día se habla de Calm Tech ¿no? es una especie de como de vía que está siguiendo ciertas empresas para controlar un poco cuánto saturan a los empleados con notificaciones también la información que sea pertinente no se jerarquiza siempre todo lo que debería y no siempre es pertinente la información que damos parece que por hacer una aplicación muy compleja estamos haciendo nuestra información pues más precisa o más clara y no es cierto a veces lo que hacemos es liar al usuario y sobre todo gestionar la impaciencia hoy en día cualquier miembro del equipo de desarrollo es importante todo lo que son latencias retrasos a la hora de informar de tener la información en vivo impactan fuertemente en lo que es la experiencia de los usuarios entonces cuando hablamos de que algunos nos dedicamos a experiencia de usuario me gustaría que no pensáramos que solo somos unos una parte unos diseñadores a los que nos dedicamos a ellos sino que hay desarrolladores que son importantes también en ese proceso y que son un miembro más el tema de la adaptación la customización y personalización es otra clave ya que no podemos imponer esas visiones que decía antes tenemos que tener en cuenta cuáles son los modelos mentales de los usuarios a la hora de ordenar la información o las secciones de una aplicación o incluso utilizar su propio lenguaje hablando con ellos recoger hacer un vocabulario bien estándar porque sea de sector o bien uno propio que se emplee en ese ámbito es algo que normalmente vemos que falla así en plan moderneo ahora también venimos oyendo de mudas interface que lo que hacen algunos es con tecnología biométrica e identificación facial tratan de adaptar las funcionalidades de la interfaz al estado en que se encuentra el operario en esto hay hay algunas líneas abiertas en el horizonte de 2020 hay algunos proyectos que están intentando trabajar en ello vale y bueno puede ser una vida interesante de cara a que no siempre una única interfaz sea la que se esté consumiendo sino que se adapte a nosotros personalización y customización son son dos conceptos que vienen trabajándose desde hace mucho tiempo la personalización puede ser que la aplicación se adapte a ti te recomiende una serie de tareas que haces habitualmente y te las ponga adelante por ejemplo y customizaciones que tú adaptes quizá tu interfaz a tus necesidades por ejemplo que pongas una interfaz oscura porque trabajas en un entorno oscuro de noche y te viene mejor o que te permita colocarnos accesos directos a tus tareas habituales vale así hay un montón de recursos que entran dentro de esas dos de esos dos métodos y la anticipación para reducir la carga cognitiva quizá preguntamos demasiadas cosas a los operarios tenemos que preguntar menos porque cuantas más decisiones tienen que tomar durante un día menos efectivos son y menos racionales son esas decisiones y tenemos que ser efectivos en ese sentido también es importante citar el tema de la consistencia y la coherencia que es otra clave hoy en día hablamos mucho desde diseño de un concepto que es sistemas de diseño que no deja de ser una serie de patrones comunes en cuanto a los componentes que empleamos en la interfaz pero también afecta incluso al tono y la voz que empleamos a la hora de dirigirnos al empleado para que tenga una personalidad nuestra interfaz y establezcamos una relación con este pero que sea coherente hay que cuidar en ese sentido como nos dirigimos y también tiene un beneficio y es que los flujos se estandarizan son experiencias reconocibles y resultan predecibles ya no es que uy, tengo un nuevo componente tengo una nueva interfaz ¿esto cómo va? cuanto más homogéneos seamos mejor se da esa experiencia aquí ya había más pantallas pero se han acabado bueno, con esto lo que quería decir es que tenemos que ver también estas metodologías no como una inversión puntual sino como una constante si entendemos que vamos a hacer un esfuerzo en el diseño solamente durante un momento y con un presupuesto determinado pero luego nos vamos a olvidar probablemente los cambios que se produzcan en nuestra factoría o que se produzcan en la tecnología no vamos a actualizarlas como para que esa experiencia siga siendo igual de buena yo recomendaría que entendamos el diseño como algo bien entroncado en nuestra actividad ¿vale? y cuando hablo de diseño no hablo de de lo que muchas veces se entiende diseño de interfaz de colores de tal eso es ya algo agua pasada hablamos de diseñar experiencias o tratar de por lo menos adecuarnos o adaptarnos a las necesidades reales de los operarios y de eso quería hablaros hoy muchas gracias muchas gracias por la presentación si luego tenemos un rato podemos abrir un turno de preguntas me ha gustado eso de lo de la gestión de la impaciencia que bueno es realmente un concepto interesante a ver si podemos luego hablar un rato paso ahora la palabra a Esteban Esteban Bayro que es socio fundador de una empresa que se llama World Health es así una empresa beneficiaria del programa de ayudas del programa de aceleración BIND 4.0 una empresa que en principio no estaba implantada aquí en Euskadi pero que ha accedido a nuestro programa de aceleración y se dedica a la seguridad y salud laboral en el entorno de las la inteligencia artificial y la internet de las cosas y bueno doy la palabra a Esteban y le agradezco un montón que haya vuelto Esteban siempre es muy activo en la promoción del programa BIND 4.0 a pesar de que su empresa o parte de su empresa está en Alemania aunque tenéis aquí una persona también destacada para cubrir la zona de bueno en principio Euskadi y el norte de España Esteban cuando quieras Cristina muchas gracias Buenas tardes es un placer poder estar aquí y presentar a nuestra compañía y que es lo que estamos haciendo gracias Cristina por la introducción antes de iniciar con la presentación quiero contar un poco más sobre la compañía nosotros somos una compañía basada en Alemania básicamente una compañía de software focalizado en utilizar inteligencia artificial para analizar datos de wearables para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores industriales tenemos clientes en Francia tenemos clientes en Alemania y gracias al programa BIND 4.0 comenzamos a inicios de este año con Mercedes-Benz y Bridgestone a trabajar en el en el País Vasco y estamos muy felices de haber participado del programa y vamos a continuar trabajando con más clientes ¿por qué tenemos trabajador 4.0? industria 4.0 es todo el mundo habla de la nueva revolución nosotros como compañía el mensaje nuestro es decir por favor no se olviden del trabajador 4.0 un dato curioso es de que a pesar de que estamos hablando de automatización estamos hablando de robótica 70% de las actividades aún son hechas por humanos especialmente la manufactura entonces y esto esto se va a mantener así en los próximos años entonces también es algo muy importante no olvidar el trabajador y nosotros creemos que el trabajador 4.0 estará conectado empoderado seguro y salud un poco la evolución del trabajador el trabajador 2.0 esta es una imagen bastante famosa de New York seguramente la conocéis donde seguridad y salud no tenía ni una importancia hoy tenemos el trabajador 3.0 la seguridad y salud ya ha mejorado los trabajadores están utilizando ropa de protección lentes cascos pero a pesar de eso todavía hay muertes en las miles accidentes en los millones y los costes relacionados en los millones entonces esto hay que cambiar y nosotros como compañía queremos resolver este problema la nueva generación el trabajador 4.0 no es solamente un trabajador que está utilizando el casco o la ropa de protección o las botas de protección sino que sensores serán incorporados en esa ropa estará utilizando sensores pero también interactuando con otros sensores en su entorno entonces como y un aspecto importante es la monitorización de la seguridad y salud hoy en día la monitorización del trabajador 3.0 se hace a base de datos históricos métodos estadísticos hay reglamentos de cómo se debería cuidar la seguridad y salud pero las causas no son identificadas o son difíciles de identificar y la prevención prevención es bastante es reactiva cuando algo sucede es cuando medidas se toman y eso eso nosotros queremos cambiar con la utilización de de wearables de IOT y inteligencia artificial para poder proveer información en tiempo real para para analizar los 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 riesgos en forma dinámica empoderar el trabajador identificar las causas ocultas de por qué hay problemas en la área de seguridad y salud y promover las soluciones proactivas y predictivas entonces ya mencionó mencioné de que la nueva generación serán trabajadores con sensores integrados la tecnología IOT y wearables está disponible hoy en el mercado pero el análisis de esos datos sin tener sin generar insights significantes de esos datos no se podrá tomar el paso siguiente por eso nosotros como Wear Health creamos una plataforma inteligente que analiza estos datos en tiempo real y provee información sobre la seguridad trends de la salud y correlaciones con la productividad un poco sobre nuestra ya mencioné al principio nosotros somos una compañía focalizada en inteligencia artificial nosotros somos una research spin off del instituto de inteligencia artificial en la universidad Bremen en Alemania donde yo también hice mi phd en inteligencia artificial y por 10 años nosotros nos focalizamos en utilizar analizar datos de wearables diferentes sensores que pueden ser integrados en la ropa que pueden ser por ejemplo relojes inteligentes analizar estos datos con machine learning inteligencia artificial y proveer información útil a base a base de esos de los estudios que hicimos hace dos años y medio fundamos la compañía y comenzamos a trabajar en el mercado proveendo nuestras soluciones y ahora voy a pasar a presentar una de tres de nuestras soluciones que están siendo utilizadas por nuestros clientes y una de ellas es un sistema de detección de caídas por lo general yo puedo mostrar este sistema en vivo pero por temas de seguridad no voy a no voy a caer aquí al suelo para mostrar cómo funciona pero básicamente es un reloj inteligente nosotros utilizamos la aceleración y el giroscopio que están en el reloj y en tiempo real podemos detectar si alguien se ha caído y para esto tengo un vídeo no I'm not okay I fell down and I think I broke my leg I need help entonces lo que nuestro algoritmo hizo detectó en tiempo real de que la persona se cayó nosotros tenemos un sistema de seguridad adicional porque nuestro sistema aprende con el tiempo entonces hoy en día no va a cometer errores entonces por eso preguntamos al trabajador ¿estás bien? si el trabajador responde no estoy bien no pasó nada entonces el algoritmo toma esa información aprende de nuevo y va mejorando en el caso de que el trabajador responde como ahora tengo un problema tuve un accidente puede describir el escenario la información es enviada a un dashboard para que personas puedan acudir a la ayuda de ese trabajador si el trabajador no responde el sistema de alerta es enviado de todas maneras y por ejemplo con la posición del trabajador y el el texto la información que el provee el sistema este sistema se puede utilizar en exteriores pero también en interiores en exteriores utilizamos obviamente GPS para localizar interiores se basa en localización a base de puntos de acceso el siguiente wearable que nosotros estamos utilizando es una camiseta inteligente esa camiseta inteligente está disponible en el mercado hay unas cuantas camisetas disponibles en el mercado que básicamente son un electrocardiograma donde proveen tres tipos de sensores o sea tres datos importantes movimiento ritmo cardíaco y variabilidad de ritmo cardíaco con esa información nosotros podemos medir los niveles de estrés carga metabólica y fatiga de los trabajadores y aquí os muestro una visualización de nuestro dashboard aquí por ejemplo se puede ver la carga metabólica y los niveles de estrés con correlaciones con la productividad para ver con con este tool lo que nosotros podemos hacer es ayudar a entender un poco mejor el el puesto de trabajo qué tan qué tan positivo qué tan negativo es el impacto en la salud del trabajador por ejemplo hay trabajadores como ya fue mencionado hay trabajadores que pueden tener un exceso de trabajo ya sea físico o cognitivo es importante entender esos datos porque si si vamos a continuar con esta con esta revolución industrial es importante de mejorar el entorno de trabajo y eso solamente se va a hacer con información adicional esta solución nosotros la estamos utilizando para la industria o sea en industria pero también fuera por ejemplo tenemos una compañía de energía donde la información de niveles de estrés no solamente le está llegando a los managers de seguridad y salud pero también al trabajador mismo tenemos casos donde ellos tienen que hacer mantención en lugares bastante peligrosos de alta tensión entonces tuvimos un piloto el año pasado donde los trabajadores recibieron notificaciones cuando sus niveles de estrés estaban muy altos y recibieron recomendaciones como por ejemplo una recomendación tus niveles de estrés están muy altos toma un descanso por 10 minutos y justamente había unos trabajadores que estaban a punto de hacer un mantenimiento en instalaciones de alta tensión la probabilidad cuando personas trabajan con altos niveles de estrés la probabilidad de que ocurra un accidente aumenta con 40% entonces básicamente solamente al enviar esa notificación y recomendar de que debería hacer algo para que los niveles de estrés bajen ya reduce la probabilidad de un accidente y el tercer dispositivo que estamos utilizando con nuestro sistema inteligente es una cámara una cámara 3D y con esa cámara 3D podemos medir y nuestro sistema podemos medir en tiempo real los movimientos ergonómicos que un trabajador ejecuta iré directamente al video para mostrar cómo funciona nuestro sistema puede detectar hasta 16 diferentes movimientos por ahora los movimientos que detecta son personalizados para la para la industria automotriz pero otros movimientos pueden ser entrenados o sea el sistema si nosotros pruebamos con información de otros movimientos estos también se pueden detectar y por ejemplo por ahora todo está en verde puede detectar varios movimientos en tiempo real y este movimiento por ejemplo cuando estoy trabajando con mi mano sobre el hombro es si lo hago no lo repito mucho al día está bien no voy a tener problemas pero si lo repito a diario y semanal y mensual voy a tener problemas de hombros voy a tener problemas de espaldas de la espalda y hoy en día lamentablemente aún se hace todo a base de papel son reglamentos entonces los trabajadores saben qué movimientos deberían hacer y qué movimientos no se debería hacer pero lo que no se está haciendo se está midiendo en tiempo real cómo se está ejecutando el trabajo de verdad y con esta herramienta podemos hacer eso los trabajadores pueden el focus por ahora es un focus de entrenamiento donde el trabajador puede ejecutar su sesión de trabajo y ver exactamente si lo hizo de forma saludable o no y como podéis ver en el vídeo el movimiento del brazo por encima del hombro ahora se convirtió en rojo significa de que la sesión total del trabajo fue no fue saludable y que debería ser mejorado con esta información el trabajador puede ver en tiempo real qué es lo que está haciendo pero también los expertos de ergonomía pueden tomar esta información para entrenar mejor al trabajador pero también para optimizar el proceso de ejecución de trabajo bueno eso es lo que nosotros hacemos y los resultados de los clientes que tenemos con los pilotos que tenemos que tenemos los primeros resultados son de que podemos ayudar a reducir gastos en cuanto a seguridad y salud podemos ayudar a atender emergencias pero también en brindar información para trabajar proactivamente el empoderamiento del trabajador es clave es muy importante porque si el trabajador dice no voy a utilizar el reloj inteligente o no voy a utilizar la camiseta o no quiero que una cámara monitorice nosotros no podremos proveer nuestra solución entonces nuestro foco es muy importante el trabajador y el feedback ha sido positivo porque ellos se sienten más seguros y ven de que hay de que hay un engagement de parte de su compañía para mejorar su salud y muy importante que también hay correlaciones con la seguridad y la salud correlaciones con la productividad y esos son los resultados que nosotros tenemos hoy gracias muchas gracias Esteban vemos que como una buena spin-off que se aprecie el CEO también es el director comercial el actor principal de los vídeos de la compañía muy bien muy bien no puedo vender nuestros productos si no los deseo muy bien damos paso ahora a nuestro último oponente que es Carlos Fernández de la empresa Goa Mobility Robots que nos va a hablar sobre los exoesqueletos para el apoyo a los trabajadores 4.0 Carlos cuando quieras muchas gracias 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 a Cristina por la introducción y os voy a contar un poco cual es nuestra experiencia que estamos haciendo y que tipo de producto estamos desarrollando para este nuevo trabajador Worker 4.0 hace 20 años el 26 de noviembre estaba en Japón en las laderas del monte Fuji en una empresa que va de color amarillo fundamentalmente que es Fanuc y estamos trabajando en un proyecto que era para desarrollar sistemas de fabricación monolónicos una cosa que era sistemas autónomos y cooperantes o sea robots que eran capaces de hablar unos con otros de entenderse y de trabajar juntos eso que hemos visto que un robot es capaz de coger una pieza otro otra decir dónde están y conseguir pues atar una cosa juntos hace 20 años ahora en lo que estamos trabajando es en cómo integramos un robot con una persona o sea cómo conseguimos el último paso o sea ya no es el robot el que hace las cosas sino es una persona con un robot vestible un robot que te colocas para poder hacer tu trabajo y para mejorar tus funcionalidades para incrementar tus capacidades para reducir tu fatiga para trabajar con más precisión para poder mover cargas mayores o para poder estar más tiempo como sentaba Esteban pues en una posición con la mano por encima del hombro y estás cargando al final a lo largo del día pues como un sistema que puedes llevar integrado y te puede permitir pues mantener o trabajar con mayor precisión más tiempo con menos fatiga en posiciones que pueden ser incómodas o te pueden permitir mover cargas durante más tiempo entonces bueno poquito de historia GoGoa se creó hace tres años es también un spin-off de un centro tecnológico en este caso del CSIC del Instituto Cajal en Madrid y venimos digamos del mundo médico o sea la progresión de GoGoa nosotros hemos empezado con los exoesqueletos para rehabilitación exoesqueletos de miembro inferior y también de miembro superior para rehabilitar las personas como se había caído y se había estropeado la rodilla pues nosotros hemos hecho exoesqueletos para rehabilitar la rodilla para que tu proceso de rehabilitación sea más rápido sea mejor más eficiente más efectivo pero nos ha venido también la demanda desde la industria es decir vosotros podríais hacer esos esqueletos para los trabajadores pues con esa experiencia que tenemos del mundo médico es decir de ver intentar recuperar lo que se te ha estropeado pues vamos a intentar que no se te estropee vamos a intentar que no te lesiones vamos a intentar que su trabajo sea mejor y hemos hecho en estos momentos tres desarrollos diferentes para este sector el primero es BESC que viene de BESOAC de brazos y es un exoesqueleto de miembro superior para soportar digamos los brazos en posiciones en las cuales tienes que mover carga o estar con las manos por encima del hombro trabajando o en posiciones fijas que también pueden ser pues al frente etcétera cuando tienes que tener mucho tiempo mantenida una posición determinada entonces este exoesqueleto que se ve más o menos en la foto es un sistema que no es activo no lleva incorporados motores funciona con levas y y amortiguadores de gas y también con muelles y te permite mantener una posición estática es como llevar un ingrávido incorporado a tu cuerpo en tu espalda entonces te permite tener los brazos en esta posición en esta en esta en esta y no te está empujando hacia arriba siempre sino funciona donde tú te paras te aguanta los kilos es regulable y se está probando en distintas empresas para conseguir adecuarlo a distinto tipo de trabajos o puestos en automoción por ejemplo en el ajuste de moldes cuando tienes que ajustar un molde estás abres el molde le das azul bajas ves donde rozas subes y tienes que estar haciendo un trabajo de un montón de horas de muñequilla para conseguir que el molde se ajuste cuando hay un desgaste en este tipo de operaciones por ejemplo es fundamental tener una precisión y poder trabajar en alto se incrementa mucho la precisión no es lo mismo trabajar con un apoyo que trabajar sin un apoyo entonces es un factor fundamental también vinculado quizás a la productividad y a la flexibilidad que te permite desde el punto de vista de movimientos hemos trabajado mucho en que el exoesqueleto te permita tener movilidad total de los brazos que no limita al trabajador en su movimiento entonces bueno lo primero que solemos hacer es un poco lo que comentaba Esteban pues es un análisis ergonómico del puesto de trabajo o sea medimos también bien con vídeos o bien también con acelerómetros y sistemas de gestión de control de posición que se colocan a los operarios para ver cuáles son todos los movimientos que hacen y en base a eso pues definir diríamos la mejor solución este tipo de exoesqueleto está definido en un 80% el otro 20% es la adaptación al puesto de trabajo y al trabajo concreto que tiene que desarrollar el trabajador o sea la forma donde se une al cuerpo y como se adapta al cuerpo de cada persona el segundo producto que hemos desarrollado es Aldac que viene de cadera de Aldaca y es un exoesqueleto de soporte lumbar o de soporte de cadera en este caso es un producto que está motorizado o sea este sí diríamos que es un robot realmente integrado con la persona y que responde a las órdenes de la persona entonces el sistema funciona con un sistema de control asistas needed o sea lo que hace es te da la asistencia que tú necesitas en cada momento o sea responde a tus movimientos detecta que te quieres mover y va contigo te acompaña en el movimiento y detecta si tienes que levantar una carga y te aplica la fuerza complementaria que tú necesitas para mover esa carga entonces en estos momentos es capaz de aplicar una fuerza en cada uno de los motores de 35 Nm estamos hablando de más o menos con la distancia que tenemos a nuestros brazos de poder levantar cargas de hasta 35 kg eso sería el máximo o sea que está fuera de esas normativas que están establecidas pero si tienes que mover una carga muy pesada el sistema te permite y te levanta vamos a decir aunque tú no quieras solo decir yo si tú te quieres levantar y coges 25 kg el robot va contigo te acompaña y te levanta entonces bueno es un eso esqueleto que es para trabajar más en funciones logísticas o funciones de mantenimiento cuando tienes que mover cargas de forma repetitiva o temas pues también en mantenimiento por ejemplo se nos comentaba si tengo que levantar la caja de cambios del coche del suelo pues bueno te obliga por un lado a hacer la postura más correcta en el movimiento porque te lleva a él y te ayuda a levantar esa carga también vale entonces ahora estamos finalizando el desarrollo de este mismo producto pero con la misma tecnología pasiva que la anterior es decir con muelles y amortiguadores para conseguir digamos otro tipo de operaciones y trabajos en los cuales tienes que estar moviéndote más continuamente o con más velocidad en el trabajo entonces al final lo que vamos haciendo es adaptar también a las necesidades de la demanda en este caso de la industria y ver cómo vamos integrando estos robots más o menos inteligentes en este caso es un robot en el caso de Aldex un robot bastante inteligente que es capaz de responder a tu demanda se puede gestionar también por voz se le puede dar órdenes por voz es decir levantarse bajar subir etcétera y responder entonces bueno el objetivo principal lo que nos hemos planteado es incrementar las capacidades humanas para evitar lesiones para incrementar la productividad para mejorar la integración también del hombre con la máquina y obtener si queréis un poco lo mejor de los dos de los dos mundos lo mejor de la robótica con lo mejor de las personas pues la flexibilidad la capacidad de improvisación la capacidad de trabajo que tiene una una persona la capacidad de decisión en su en su entorno laboral con la integración de unos medios que le van a permitir hacer eso mejor bueno este es un poco lo que tenía para presentaros y contaros en este momento muchas gracias Carlos tenemos un ratito para hacer preguntas si alguien quiere animarse hacer alguna pregunta este es el momento bueno es bastante típico que nadie se anime a hacer ninguna pregunta entonces bueno yo lo que quería es aprovechar porque debido a los retrasos y al solape de algunas sesiones muchos de los asistentes os habéis perdido en la primera charla y simplemente quería que ya que estáis aquí pues presentaros otra vez a Goyote Echea que es cofundador de una empresa que se llama La Personalité que se dedica a las estrategias de diseño de productos y servicios o al diseño estratégico de productos y servicios que tienen en cuenta la experiencia del usuario o centradas en la experiencia del usuario y bueno pues no sé si quieres comentar algo así brevemente para los que han llegado tarde y si no yo solamente eso que me he quedado antes con la gestión de la impaciencia que me ha parecido muy interesante porque creo que una de las cosas a las que nos está llevando la digitalización es a gestionar una respuesta no inmediata entonces eso que en el mundo personal cada uno lo lleva como buenamente pueda pues en el mundo laboral puede ser bueno algo a tener en cuenta Sí bueno básicamente eso que al final el controlar todos los aspectos que tienen que ver con enseñar una experiencia también involucran por así decirlo a la gente de desarrollo porque ellos también son parte del diseño de esa experiencia de tratar de mejorar velocidades de tratar de reducir latencias y cuando no es posible optimizar más de alguna manera tenemos que buscarnos feedbacks adecuados en pantalla para que no vaya pesando esos retrasos ante la tensión y el estrés al que puede estar sometido un operario y luego yo sí que destacaría el como cada vez se está valorando o se está poniendo al humano en el centro de esa experiencia de trabajo y no hay más que ver las charlas o sea se están midiendo un montón de parámetros del trabajador y se está intentando mejorar su calidad de vida así es verdad que como decía Esteban pues bueno hay que recoger datos igual hay que hacerles partícipes también a los empleados de qué datos recogemos tiene que haber transparencia hay leyes también al respecto para que no haya una reticencia por parte suya es verdad que si nos preocupamos por su salud pues supuestamente es un beneficio para ellos y muchas veces se puede entender bien pero no siempre ocurre así hay cierto miedo en ese sentido Muy bien muchas gracias una segunda oportunidad para algún comentario o pregunta gracias María adelante tenemos ahí un micrófono Hola yo tenía una pregunta para Carlos perdona María si quieres presentarte Sí soy María Pascual de Zulueta directora del clúster de salud del País Vasco yo tenía una pregunta para Carlos en este cambio que han hecho de tener un producto dirigido a un sector que es el sector salud rehabilitación cuidado cura y pasamos a la prevención y vamos a otro sector de venta que es el industrial y no es el de salud con unos requisitos muy distintos de producto y que os abren un campo para mí muy muy interesante entonces el cambio el cambio de nicho creo que puede tener unas repercusiones muy importantes para GoGoa y que además pueden impactar muy positivamente en futuros desarrollos pero me gustaría saber cómo estáis viendo vosotros esta experiencia de salir o abrir a un nicho de mercado tan diferente bien bueno es verdad empezamos en el sector en el sector médico y en el sector de la rehabilitación que es un sector muy muy complejo todos los sistemas de homologación realmente lleva muchísimo trabajo es muy complicado pero lo que nos ha permitido es aprender mucho yo creo que es un poco la parte clara vamos a seguir trabajando en el sector médico hemos conseguido homologar el esoesqueleto somos la primera empresa europea con un esoesqueleto certificado para poderlo comercializar en el sector clínico cosa que es bastante bastante mucho más difícil de lo que puede parecer nadie apostaba que lo íbamos a conseguir pero bueno y luego pues viene toda la parte industrial la parte industrial si tiene otros requerimientos diferentes en cuanto a materiales componentes velocidades en la operación y en el trabajo requisitos de resistencia a entornos industriales son muy distintos en el médico tiene que ser materiales biocompatibles pero en este caso tiene que aguantar que le caigan chispas cuando está soldando entonces los requerimientos son bastante diferentes pero si es cierto que se está abriendo un campo muy muy interesante también es verdad que estamos teniendo muchísimas más consultas y gente interesada en el mundo en el mundo industrial cosa que a veces nos sorprende me he quedado he tenido un ictus tengo dificultades para andar y un eso esqueleto pues si lo tenemos demostrado clínicamente te puede facilitar el que te rehabilites muchísimo mejor y en menos tiempo pero la gente no llama te sorprende y dices no sé pues la gente no llama en cambio desde el punto de vista de la industria sí que hay muchísimo por lo menos interés y hay muchas empresas pues que están llamando de forma continua todos los días estamos teniendo un montón de llamadas de empresas que quieren probar adaptarlo utilizarlo entonces parece que el mundo de la prevención que va vinculado luego a la rehabilitación en el caso de que te lesiones pero el mundo de la prevención es un campo que realmente está por lo menos interesante a mí me gustaría adicionar algo exosqueletons de la industria tienen creo que 2018 2019 son los años más fuertes para exosqueletons y es un mercado que va a crecer bastante creo que el nicho es muy muy bueno para nosotros como compañía estamos haciendo partnerships así que definitivamente deberíamos hablar porque creo que si podemos trabajar juntos proveiendo el apoyo físico con exosqueletons y nosotros midiendo el impacto en la salud del trabajador y brindar esa información para los funcionarios creo que tiene mucho valor así que nosotros somos diferentes compañías pero con el mismo objetivo y creo que ese ecosistema se está generando alrededor del trabajador 4.0 combinación de ayudas físicas visualizaciones y tecnología de análisis de datos muchas gracias ¿alguna otra pregunta o comentario? muy bien pues acabamos esta sesión hemos escuchado esta mañana algunas de las recomendaciones del Work Manufacturing Forum y yo creo que esta sesión ayuda por lo menos en dos de ellas en la creación de espacios de trabajo atractivos y en la el reto de conseguir una percepción positiva de la actividad manufacturera agradezco muchísimo a los ponentes sus interesantes presentaciones ojalá surja de aquí además una interesante colaboración entre nuestros tres ponentes sería como un indicador muy bonito para el año que viene venir si nos presentáis un proyecto en colaboración y sin más os invitamos ahora a comer en la zona de exposición y mis compañeros organizadores me han pedido que por favor os recuerde que a las tres empezamos la sesión de la tarde muchas gracias muchas gracias